¡Suscríbete al canal! De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3 Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí Con la peinilla en la mano y cara de John O'Quinn De los que por tema en conversación discuten que marca de carro es mejor De los que prefieren el no comer, por las apariencias que hay que tener Mandar elegantes y así poder una chica plástica recoger Que fallo Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí Él pensando solo en dinero, ella el amo de París Aparejando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión Siendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo hotel Que fallo Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver De edificios cancerosos y un corazón de oro pel Donde en vez de un sol amanece un dólar Donde nadie ríe, donde nadie llora Miente de rostros de poliéster Que escuchan sin oír y miran sin ver Gente que vendió por comodidad Su razón de ser y su libertad Oye latino Oye hermano, oye amigo Nunca vengas tu destino Por el oro ni la comodidad Nunca descanses pues nos falta andar bastante Vamos todos adelante Para juntos terminar Con la ignorancia que nos trae sugestionados Con modelos importados Que no son la solución No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón No te dejes confundir Busca el fondo y su razón Recuerda se ven las caras Pero nunca el corazón Recuerda se ven las caras Y jamás el corazón Se ven las caras Se ven las caras Vaya, pero nunca el corazón Del polvo Venimos todos Y allí regresaremos Como dice la canción Se ven las caras Se ven las caras Vaya, pero nunca el corazón Recuerda que el plástico se derrite Si le da de lleno el sol Se ven las caras Se ven las caras Vaya, pero nunca el corazón Obe, 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 obe Obe, 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 obe Bueno, ¿sabes? ¿Did you guys enjoy that? Wow You guys must be in heaven I'm in heaven heaven Because I can't dance it And I'm gonna be loving it If I had the opportunity to But this is the reason I recorded the song I always want It was a dream for me A dream for me To be able to Sing these songs Sing these songs You guys must be in heaven Si, no, 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 no Si, no, no Si, no, no, no Si, no, no, no Undo, no, no Para poder perder Los det IRONbox numbers Go as long I'm going to If you have Good girl If you have I'm gonna You ¡Suscríbete al canal! 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 para una cena y una película en el precio de $75 y también en el Cheesecake Factory. ¡Pues tus manos juntos! Mi man, hola, antes de ir, hay muchas mujeres que le encantan ir a la cocina y a la cena con ustedes. ¡Right, mujeres? ¡Right, mujeres! Let's give it up for contestant number 2, who won a 30-day guest pass to LA Fitness. Put your hands together. So now you can practice in the gym.